Hola Gemini, bienvenido al canal y bienvenido a tus predicciones semanales bueno, desde aquí te mando un fuerte saludo, como ustedes saben soy Daniel Berdín viviente de nacimiento tarotista profesional y como pueden ver vamos de horóscopo y en este caso vamos con el signo Gemini, así que te mando toda la energía toda la ilusión, te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y vamos a ver como están alineados todos estos planetas, vamos a ver como está la energía que podemos predecir para los próximos días, para ello vamos a utilizar el terror y la evidencia, vamos a fusionar y vamos a utilizar a desvelar la diosa del oráculo y los ángeles de la guarda a ver como podemos sentir, como podemos predecir toda la energía a partir de ahora, esto es importante y necesario saberlo, así que cualquier duda, ahí tienen los teléfonos, tanto el whatsapp como el teléfono fío para pedir cita conmigo en privado y si les gusta les pido ese like, suscríbanse, denle a la campanita, escribanle a todos los vídeos y nada más, vamos a empezar, vamos a comenzar con el tarot y la evidencia sacaremos dos líneas de cuatro, a ver qué va a pasar próximamente, en qué conexión va a estar como digo yo, Gemini, cómo van a estar las energías a ver qué les puedo adelantar o qué puedo sentir bueno, en este caso vamos a elegir izquierda así que vamos a ver cómo, qué conexión, qué vibración puedo acontecer pronto en el sentido en este caso vamos a enfocarnos en Gemini bueno, aquí vemos que hay una situación de autoridad, de fuerza, veo algo habrá que solucionar cosas, siento que hay algo que se tiene que mejorar, que se tiene que cambiar ¿vale? porque aquí veo como que hay algo presente algo que debe sanarse o debe acontecer pronto o sea que hay algo aquí que debemos definir o determinar ¿vale? aquí el emperador marca un poco la fuerza la autoridad, marcando un poco también acontecimientos y situaciones que deben vivir o que deben aquí yo veo que tienen que tomar una solución algo se tiene que arreglar, algo tienen que restablecer pronto para que todo esto fluya y para que todo tenga un gran equilibrio, aquí se ve como que hay una situación donde tocan fondo donde hay un gran dolor, una situación difícil que han ido viviendo durante todo este tiempo ¿vale? y ha sido para ustedes muy dolorosa por traición, por influencia por gente mala de verdad, con mucha maldad y que ha intentado hacerles la vida imposible por lo cual, por momentos todo esto ha ido llevando a un punto, a una tensión que no es agradable y que no es nada fácil ¿vale? esto quiero adelantarlo pero es un poco, hay una situación bastante como digo, hostil y a la vez negativa que crea pues esas influencias, esos bloqueos y esa inestabilidad muy fuerte y muy importante ¿no? que es lo que quiero adelantar para el signo Hegni pero debemos calmarlo, debemos tener la calma porque yo siento que de aquí salen cosas importantes bueno, en este caso nos sale oro, el 9 de oro y ya nos está hablando lo que yo siento que habrá que arreglar los problemas de forma inmediata para que esto tenga porque yo sé que de aquí todo se vuelva a reconducir todo va a llegar a un punto de equilibrio importante aunque ustedes ahora mismo todos lo vean boca arriba como que ustedes lo ven todo mal o lo ven medio mal yo les puedo asegurar que esto tiene solución pero yo siento que habrá que arreglar los problemas de forma inmediata en el sentido que no dejarlo para más adelante ni esperar sino dar el paso ya porque yo siento que es el momento de reconstruir vuestro amor vuestro sentimiento porque yo le veo una base a esta situación importante veo una relación de base muy sincera de nada de interés sino de amor de verdad y de pasión y que yo siento que deben establecer que deben reconstruir de manera inmediata porque yo siento que vienen cambios y que vienen acciones que van a ser muy importantes y positivos a la vez deben tener cuidado con las indecisiones con los miedos con esos bloqueos con esos pensamientos que no les deja ver la verdad que no les deja avanzar y eso por momento yo sé que les está creando una situación que no es nada fácil y eso quieras o no les perturba les bloquea y les lleva un punto de partida que yo siento que a veces no saben cómo llevarlo no saben cómo darle la vuelta para cambiar toda esa situación que es lo que estábamos hablando y lo que yo estoy sintiendo ahora mismo por eso les digo que aquí se ven procesos y cambios y situaciones únicas exclusivas para ustedes que ustedes van a vivir próximamente de manera muy importante aquí se ve esa lucha esa entrega ese esfuerzo para poder conseguir las cosas de la mejor manera están analizando observando cómo llegar a ese punto de partida a esa confianza a volver a ser lo que ustedes fueron a unirse y a reconciliarse de manera importante por lo cual en el caso de Géminis habrá que arreglar los problemas de forma inmediata o sea que debemos hacer todo lo posible para reconducir y cuadrar todo lo que están viviendo y lo que están sintiendo en el aspecto general yo estoy seguro que todo va a ir en la buena alineación va a ir en el buen camino para que todo llegue a ese equilibrio y a esa estabilidad que es lo que hemos hablado hasta ahora bueno aquí nos sale el rey de espada y el rey de espada nos habla de una lucha permanente importante para poder llegar a conseguir grandes situaciones grandes objetivos o sea que todo está moviéndose en esa línea para conseguir lo que ustedes realmente desean y quieren el haz de basto nos hablan de ese esfuerzo de esa lucha de esa entrega vale para poder llegar a donde ustedes quieren llegar vale por lo cual Gemini tranquilícese porque van a conseguir cosas que hasta ahora no han conseguido y que les aseguro que les va a dar una equilibrio y una estabilidad que yo solo sé por lo cual siento que todo va en el buen camino en el camino correcto que no tengan miedo que no tengan esos pensamientos de verdad negativos que a veces les bloquea y no ven más allá yo estoy seguro que todo lo que van a vivir y todo lo que van a sentir va a ser algo real va a ser algo estable puro y sincero importante para ustedes pero estoy seguro que todo va a ir bien todo va a ir en el orden en el equilibrio que deben ir las cosas que no van a tener grandes problemas eso es lo que les puedo asegurar aunque ustedes a veces se aferren a lo vuestro a esa situación a eso personal sea único o sea que lo que les quiero decir aquí se ve claramente que ustedes se aferran pero por miedo y por inseguridades pero todo se va a mover en esa línea así que yo lo que les quiero decir a Géminis que habrá que arreglar los problemas ya o sea que tienen que reconducir esto tienen que hablar las cosas porque yo apuesto por esta relación yo apuesto por el compromiso por ese por esa reconciliación por ese amor que hay que yo sé que es sincero y que es importante y que todo va a dar como digo yo vuelve a ese punto necesario para que esto de verdad tenga ese equilibrio y esa estabilidad necesaria que es lo que yo siento aquí que poco a poco va a ir avanzando que poco a poco va a ir creando ese gran equilibrio vamos ahora directamente con la diosa bueno nos sale la diosa Inés salto de fe asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón la diosa Inés salto de fe asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón esto es lo que nos marca la diosa Inés vamos ahora vamos a marcar los ángeles la guarda a ver cuál es el mensaje que les puedo decir y les leo estrella cre en ti eres una maravillosa eres una maravilla de la creación aparta tu miedo y descubre la estrella luminosa que eres déjala que brille a tu alrededor intenta controlar tu vida de manera que sea la luz del alma que te guíe hacia el amor no lo olvides las estrellas son frutos de explosiones del amor el amor lo ilumina todo recuerda siempre que eres en realidad una estrella luminosa o sea que habla de de lo que debes sentir brillar porque eres una estrella luminosa en el caso como les digo es algo importante para ustedes y es lo que yo siento así que la estrella es la luz es la prosperidad es la alegría es el cambio es el nacimiento de algo nuevo y algo próspero para ustedes así que vamos ahora al pente al sí al no para el signo gémini hacemos la respiración profunda comenzamos bueno aquí como pueden ver de entrada ya les hablo de un sí esto es lo que puedo sentir para el signo gémini si no les resuelta como les dije déjenlo correr hacia el universo así que esta es la energía esta es la conexión que yo siento para ese signo gémini si para ello así que espero que sea de vuestro agrado ese sí recordarle esta es la lectura y la evidencia para estos próximos días estos son los mensajes que les quieren dar tanto la diosa como los ángeles la guarda y yo de aquí lo único que les pido si tienen alguna duda ahí tienen los teléfonos tanto el whatsapp como el teléfono fijo cualquier cosa ya saben y si les ha gustado les pido like suscríbanse denle a la campanita escriban debajo los vídeos y nada más si no les resuena ya saben déjenlo correr al universo yo de aquí les mando toda la energía toda la diversión les mando un fuerte beso un fuerte abrazo por favor cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo el próximo vídeo